Sibar gente Yo soy aquel picaflor Que roba el dulzor de las flores Yo soy aquel picaflor Que libó el almíbar de la purpurina maigua de las puras Yo soy aquel picaflor Que robó la miel de la roja begonia Yo soy aquel picaflor Que rasgó el pétalo blanco de la manca y de las quebradas El que desangró al vermejo canto Sagrada flor de los incas Y por volar de flor en flor Caí en la trampa Ya no puedo alzar vuelo Y con mis alas cercenadas Lloro mi soledad En triste prisión Bebiendo la amarga y él Por haber libado de las flores Su dulce miel El que está en la trampa La granja es lo que se entrava Y con mis alas cercenadas Y con mis alas cercenadas